Música Este viernes 28 de julio se llevó a cabo en horas del mediodía el acto de inauguración del patio descubierto de la escuela Manuel Belgrano de Los Nevales, la escuela 203. Recordamos que el anterior piso del patio era de ladrillo, totalmente desparejo y se llevó a cabo una obra de enlozamiento de dicho patio, realmente quedó impecable. Digamos que se dieron cita en dicho establecimiento educativo los directores de los distintos establecimientos de la localidad y también de Los Nevales y como así también autoridades como por ejemplo el presidente comunal que dio apoyatura a este acto, por supuesto recibido cortesmente por la directora de dicho establecimiento educativo, la señora Rita Tesay. El padre Iván bendijo las instalaciones, la nueva instalación, el nuevo patio descubierto de la escuela 203 de Los Nevales y así luego el tribunal de la comuna de San José de la Esquina entregó un aporte del FAI, como ya lo había entregado el año pasado para dicho patio cubierto de ahora de 160.000 pesos. También estuvo presente en dicho acto la supervisora del área de educación, la señora Liliana Ruggeri. El presidente comunal, Ezequiel Rouhani, llegó temprano a la escuela 203 y los presentes de allí aprovecharon la oportunidad para cantarle el feliz cumpleaños ya que ese día, viernes, cumplía años el presidente comunal. Ahora sí, compartamos imágenes del emotivo acto que se llevó a cabo el día viernes en la escuela número 203 de Los Nevales. Es parte de nuestra vida, nuestra segunda casa, un lugar para aprender, compartir momentos, emociones, alegrías y tristezas. Es el lanzo con nuevos amigos y nueva gente. Es el recuerdo vigoroso de un proyecto firme que perdurará por siempre. Para nosotros, los que aquí estamos día tras día, es aire puro. Es el motor que nos impulsa a excluir lo malo y transformarlo en bueno. Convertir la tristeza en alegría, algo tan esencial para nuestros niños. En reconocimiento a la vida más gloriosa de la de todos los argentinos, iniciamos este acto recibiendo con un fuerte aplauso a nuestra bandera de ceremonia. El ritmo nacional trae el compás de un ritmo patrio que se multiplica en la voz de cada argentino. Entonemos sus estrofas con respeto y emoción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! En la formación de nuestro nuevo patio, inicimos una etapa en la historia de la escuela, en la que sigamos abiertos a la innovación para la mejora, sin caer nunca en el conformismo. La construcción del patio fue concretada mediante un aporto comunal, FAE, correspondiente al ciclo electivo 2016-2017. Le agradecemos al presidente comunal, doctor Ezequiel Rani, por mostrar compromiso y honor a nuestras niñas. Esperamos seguir contando con su ayuda. Solo necesitamos herramientas para poder devolver a nuestra sociedad la riqueza cultural de nuestra escuela. Seguidamente, invitamos al presidente comunal, doctor Ezequiel Rani, a la señora supervisora de la región quinta, sección F, profesora Ruggeri Liliana, y a la directora de la escuela, profesora Ezequiel Rani, y a la señora, mamá del establecimiento, David Patricio. Arbiturará de la escuela, profesora Ezequiel Rani, y a los profesoresузos, profesora Ezequiel Rani, y a la señora,�을 a la Grananta. Er actualmente, me pregunto a un maquina que es más en el pertinente de la casa donde hay gris, answers Yuri Rani, al presidente comunal, tinta美味í, y que se usara como Здace también del campo de la comunidad. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y que hagas que esta casa dedicada a la formación humana de los niños, al progreso de la ciencia, a la adquisición de nuevos conocimientos, sea un lugar en el que alumnos, maestros y familia, incluidos con palabras de verdad, busquen siempre crecer en el amor y en la sabiduría. El Padre Dios de todo conocimiento nos instruye en sus caminos, Cristo es la sabiduría eterna, nos haga conocer la verdad, el Espíritu Santo, luz divina ilumina nuestras mentes, para que aprendamos lo que es justo y bueno y lo pongamos por obra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo... No estamos haciendo más que ayudar a la comunidad educativa cumpliendo la propia ley orgánica de comunas, que establece aportar dinero a la escuela, que es aportar dinero a todos los chicos y a la infraestructura, para que los chicos puedan tener una mejor educación, ayudando por supuesto a todo lo que hace y muy bien el Ministerio de Educación. Así que bueno, de hecho, en este momento también vamos a hacer entrega de lo que corresponde al 2017, como lo anunciaban, que es un aporte de, yo no sé los números, para este año 2007, 150 mil pesos, un poquito más, 150 mil, 130 con 16 centavos, que corresponden para el año 2017, así que esperemos verlo reflejado con este hermoso patio, para algunas mejoras para los chicos que la pasen con más... No sé si tienes proyectos ya presentados. Sí, no, presentado no, pero sí en mente. Bueno. Muchísimas gracias. 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 Bueno, seguimos con la señora Rita, que ya le estoy diciendo no llore. No llore. No llore. Imposible. Ya estoy llorando. Bueno, me sorprendió esta idea del presidente de venir a Los Nogales a inaugurar nuestro patio. Creo que estoy más feliz yo que él. Es un logro hecho por el FAE. Se lo dije temprano a Omar en un reportaje que me hizo. Solo no lo hubiéramos podido haber hecho. Sí, es la ley, pero bueno, lo recibimos. Yo hace muchos años que estoy trabajando en la escuela. Es la primera vez que recibimos FAE. Estoy feliz. Estoy contenta. El próximo cheque va a ser para terminar toda la luz. Como dijo Lili, también tengo pedido para pintar la escuela. Porque los padres del primer día que puse un pie acá dentro que quieren pintar la galería. Y bueno, no se puede porque todo es mucha plata. Está todo pedido, todo tramitado, todo hecho. Gracias a los papás, a Roxana que tuvo la idea. Porque cuando aparecí con el cheque de 47 mil pesos del año pasado, le dije, chica, ¿qué hacemos con toda esta plata? El patio, dijo Roxana. Acá está el patio. Que con las 47, ¿te acordás? No, ni arrancábamos. Gracias a todos los que hoy me acompañaron. Fue muy, muy así. Pero bueno, gracias a todos los que están. A mi seña, a la seña Marcela, que es nueva con nosotros. Pero es seña de la escuela. A la seña Romy, a la profesora. A todas las direcciones. A Lili, que hoy está acá conmigo, esto es... Me supera. Pero bueno, gracias. Luego, con amor, estoy donde estoy por elección. Nadie me obliga a estar acá. Lo volveré a elegir desde el primer día que puse el pie acá adentro. Me sentí parte. Me puse la camiseta, como decimos nosotros. Y acá estoy luchándola día a día para que esto crezca. Nos faltaría alguna acción social. Un barrio, para que la escuela crezca un poquito más como escuela. Pero no, estamos felices las dos de estar donde estamos. Me hago parte porque sé que la señora Cari pide exactamente lo mismo que yo. Sí, sí. Y bueno, gracias a todos por estar hoy acá acompañándome en esto, que es muy importante para mí, para la comunidad educativa y para los niños, mis niños, que son unos soles. Gracias a todos. Farmacia de turno en la región. En Ariquito, Farmacia Pedrido. En San José de Esquina, Farmacia Limposi. Y en Arteaga, hasta el viernes, Farmacia Ferrón. Esto ha sido todo en este bloque de resumen de noticias. Han sido muy amables y aquí nos reencontraremos, si Dios quiere, dentro de una hora. ¡Gracias por ver el video! PAULFDLE. ¡Gracias!